Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo One More 1988. En esta ocasión les traigo una información muy importante sobre las piezas o la onza del 2020 de la Germania Main. Como podemos ver, aquí está el diseño. Ya les había mostrado en el otro video de las cualidades de la descripción que tiene esta pieza. Como podemos ver, aquí vemos un hermoso diseño por el cual nos dieron al público o a los coleccionistas la oportunidad de votar. Y ganó este hermoso diseño. Nada más, qué chulada, qué hermosura. Ya estoy esperando tenerla aquí en mi colección. Este es el otro lado, como podemos ver. Y acá está la descripción de esta pieza en el 2020. Es año 2020. Grado Bullion, denominación 5 marcos. Casa, en este caso, casa de la moneda o marca de la casa de moneda es Germania Main. Metal, una onza. Pureza, la plata es 999.99. Esa plata, literalmente, en su máxima pureza, compañeros. Tiene un diámetro de aproximadamente, así, midiéndole a la redonda, tiene un diámetro de 38.61 milímetros. Solamente se acuñó un total de aproximadamente 25 mil piezas. Y te habla un poco de la descripción que viene en una cápsula e incluye el certificado. Así es que ya tenemos a fecha también para cuando más o menos. Aquí ya se actualizó y, como podemos ver en la página anterior, ya nos están mostrando que va a estar disponible en febrero del 2020, compañeros. Así es que para febrero del 2020 ya van a estar disponibles. Esperemos muy pronto ya poderlas hacer un apartado, un pedido de algunas. Recuerden que es una cantidad muy limitada, entonces se vuelve muy difícil poderlas conseguir. Pero también van a tener, vean, por ejemplo, si ustedes quieren una proof, en este caso las proof o el término espejado, pues es literalmente súper imposible. Si es imposible conseguir lo que viene siendo la normal, pues el término espejado va a ser un poquito más. Este es el diseño, si vemos cambia demasiado. En la parte de atrás está completamente plana, completamente lisa, al igual donde se encuentra el logo de la compañía, en este caso el águila. Por acá también vemos que va a estar completamente lisa. Y la única diferencia en esto, pues en este caso viene siendo, a ver, vamos a ver, viene siendo que en esta pieza, pues solamente existe un total de aproximadamente mil piezas. Aquí está, miren. Aquí dice solamente mil piezas, mil ejemplares. Entonces, imagínense, si la otra es difícil, esta es tremendamente más difícil. Así es que vamos a usar esta hermosa fotografía, vamos a guardarla. Y la vamos a usar para ponerlo en protada del video, compañeros. La otra cosa es, recuerden, aquí tiene el término acabado. Más o menos estas piezas, las piezas anteriores a estas de término espejado de esta compañía, las he visto por alrededor entre los 200 a los 300 dólares, más o menos, compañeros. Es una pieza muy, muy cotizada. A ver, ¿qué incluye esta? Incluye lo que viene siendo, vean nada más, una cápsula, o sea, la cápsula donde viene la moneda, el certificado, una caja de belleza, es una cajita donde va a venir. Y, por supuesto, su blister, donde viene la pieza. Es algo muy importante. Y, vean nada más lo que dice por ahí. Nos trae un poco de especificaciones, como lo que les acabo de decir, que dice que tiene una cantidad limitada a nivel mundial de solo mil ejemplares. Y, vean nada más, contiene una onza de plata pura, ley 999.9. Y, por aquí dice, en el anverso, en este caso, tiene la personificación de la Germania. Y, por el otro lado, tiene el efigie o el logo de la Germania Min, que viene siendo esa hermosa águila con dos cabezas. Nada más que chulada. Ya estoy esperando esto porque, recuerden, nos dieron la oportunidad de votar por este diseño. Estaba una con una águila de una sola cabeza. Pero a mí se me hizo más emblemático esto, que tuviese dos cabezas el águila. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Entonces, es parte del logo de la compañía. Y creo que eso era lo que los coleccionistas estamos buscando. Que sean originales, que utilicen también símbolos de su propia cultura. Para que así nos inspiren a nosotros a querer compararlos y querer conocer su cultura. Así es que, como podemos ver, esta presentación, esta viene siendo una de las alegorías. Y esta presentación viene en lo que viene siendo también otros metales, como, por ejemplo, oro. Que aquí se ve alguna de oro. Vemos que también solamente se acuñaron 100 ejemplares para la onza de oro, término espejado. Y para 200 ejemplares para la onza de oro en Bullion, compañeros. Así es que va a ser un ejemplar muy difícil de conseguir. También existen en un kilogramo. Bueno, hoy vemos que hay 100 ejemplares solamente. Y solamente existen de estos. Así es que, vean más que chulada. La otra pieza que existe también, pues, vienen siendo las presentaciones. En este caso, que les había nombrado con anterioridad. Que eran las de una onza. Por aquí vemos que no anuncian piezas de dos onzas. Así es que, esperemos más adelante ver, a ver si las van a acuñar. O solamente se van a acuñar estas fracciones que viene siendo la onza. El kilogramo de plata. Y las dos onzas, o la onza, en este caso, de oro puro, compañeros. También vean nada más por ahí. La pureza en el oro es una chulada. Así es que a mí me encanta más este acabado. Claro que las sprux son muy bonitas. Pero no sé por qué este acabado como que refleja la complejidad que tiene. Como que refleja la dificultad que tiene a elaborar todos estos hermosos diseños. Como podemos ver por aquí. Vamos a esperar que cargue un momentito. Vemos que tiene la mayoría. Son 100 marcos en lugar de dos. Germán y Amin, Casa de Moneda. El año es 2020. El grado es BU. El metal contenido es una onza. La pureza es 999 AU. Que recuerden que AU es oro. Es oro. Es el nombre científico para el oro. Tiene un diámetro de 32 milímetros. A cantidad y acuñación. Vean nada más. Nada más que chulada. Vean nada más. Ahí está. Miren. Wow. 200 ejemplares para esa hermosa pieza. Así es que vamos a ver aquí que está tardando un poquito. En este caso es la página. Vamos a refrescarle un poquito a ver si carga más rápido. La página está un poquito lenta. Pero de todos modos aún así es una belleza. A mí me encanta. Yo en el futuro espero poder adquirir una de esas. En una de oro. Porque es un ejemplar de maravilla. Como es un ejemplar de verdad muy muy llamativo. Y miren. Está un poquito lento esto de cargar las imágenes. Ojalá que lo mejoraron. Ojalá que mejoren la página. Recuerden que esta compañía acaba de comenzar operaciones. Apenas van como en el tercer o cuarto diseño de sus piezas. Así que esperemos que en el futuro le puedan dar mejor servicio. A lo que viene siendo la página. Y recuerden también. Voy a aprovechar esto. En lo que se carga. Pues esta hermosa página. En lo que se carga por completo. Vamos a aprovechar. Para invitarlos. A lo que viene siendo el grupo de subastas de One More. Recuerden que ya somos aproximadamente. A una cantidad de. Vean nada más aquí hay. Una cantidad. Aquí está. Miren. Vamos a subirle. Se baja de baja. Una cantidad aproximada de 10,655 miembros. Y sigue creciendo. Aquí hay otras cuatro personas interesadas en querer unirse. Aquí lo que hacemos es comerciar. Comprar. Vender. Intercambiar. Se puede hacer de todo esto. Así es que los esperamos con muchísimo gusto. Recuerden en la descripción de cada video. Va a estar lo que viene siendo. Lo que viene siendo el enlace. Para que vayan a ver. Y pues aquí hay otras nuevas personas. A las cuales pues antes de poderlas admitir. Vamos a revisar sus perfiles. Que realmente se dediquen a la numismática. Que no vayan a ser personas que simplemente vienen a ser un poco de desastre. Así es que recuerden. Están cordialmente invitados. A lo que viene siendo el grupo. El que quiero unirse. Y poder participar con la comunidad de casi 11,000 miembros. Así es que. Por aquí vemos que ya se cargó. Vean nada más que belleza. A mí me encanta este terminado. Aunque para serles sinceros. También este es muy hermoso. Pero yo preferiría mil veces esto. Así es que ya tenemos fecha para cuando. Recuerden va a salir en febrero. En este caso van a salir en febrero de el 2020. Y también ya está disponible. Espero muy pronto poder conseguir un poquito más de piezas. Recuerden los diseños. Que viene siendo en este caso. A ver vamos a la serie. Vienen siendo las alegorías compañeros. Que vienen siendo las alegorías. Y vamos a ver las alegorías. En este caso por aquí. A ver a ver. Dice por ahí. Serie. To be. A ver a ver. To be reveal. Reveal. A ver a ver. Esta estamos esperándole. A ver que. A ver que imagen va a tener. Vean vean. Aquí ya están planeando otra pieza. Todavía no está revelada. Ya están planeando otra pieza. En este caso va a ser de dos onzas. Dos mil quinientos ejemplares. De otras de dos onzas. Con otro tipo de diferentes. Esta va a ser una edición limitada. Y vean. Ya están planeando otros ejemplares. Eso es muy bueno. Eso llama muchísimo la atención. A los. En este caso. A los coleccionistas. Y vean nada más por aquí. Vamos a ver las alegorías. Para que vean. Que chulada de piezas. Que yo ya cuento con el ejemplar. Que se me fue regalado. En este caso. Y autografiado. Muchísimas gracias. Aprovecho para darle las gracias. A Natalia Danais. Que es la diseñadora. De esta empresa. De esta compañía. Que es la Germania Min. Muchísimas. Muchísimas gracias. De verdad. Y es este ejemplar. Este que vemos aquí. Este exactamente. El que nos llegó. En este caso. Bueno. Es el de una onza. Pero es el ejemplar que está aquí. Es este mérito. Y ya está disponible. Así es que. Muy pronto. Trataremos de traerles algunas. Para que las puedan disfrutar. Para que puedan ser de su agrado. Vean nada más. Que chulada. En el lado derecho. Tenemos a la Germania. En el lado izquierdo. Tenemos a la Columbia. Y este. Esta serie. Se llama. Alegorías. Así es que. Es igual que la otra. De la misma serie. De las alegorías. Que venía siendo la Britania. Y la Germania. Pues en este caso. Le hicieron este hermoso homenaje. Así es que. Una idea. Que salía de maravilla. Sería que esta compañía. Pudiese. Anexar. Algo como esto. Que viene siendo esto. A ver. Vamos a ver. Se miraría. Se miraría. De maravilla. Que en este caso. La Germania. Pudiese. Anexar. Algo así. Por ejemplo. Algo así. Como el ángel. A ver. Vamos a ver. Creo que. Creo que le toqué. Algo así. Bueno. Sería un honor. Para nosotros. En la cultura mexicana. Que se pudiera hacer. Algo referente. Con este ángel. Creo que se miraría. Maravillosamente. Hermoso. Caminando. Agarrados de la mano. En este caso. La Germania. Y el ángel. De la independencia. Wow. Que es. Una chulada. En este caso. Vean nada más. Que hermosura. Como mexicano. Y vean nada más. Que belleza. Imagínense. Aquí el ángel. En esta pose. Caminando. Al lado. De la Germania. Eso sería. Un. Deleite. Y repito. Tal vez. Esta idea. Suene un poco loca. Pero. Pues. De idea loca. Está construido. Este hermoso mundo. De la numismática. De idea loca. Es que. Por esas ideas locas. De algunos diseñadores. Que. De repente. Se les ocurren. Es que tenemos piezas. Hermosas. En nuestras colecciones. Así es. Que compañeros. Ya están disponibles. Espero muy pronto. Poder conseguir algunas de estas. Para podérselas traer. Y. Muy pronto. Les mostraré también. El grado que le dieron a mi pieza. Así es que. Recuerden. Comenten. Califiquen. Y suscríbanse. Y estaría muy agradecido. Que si por allí. Algún día. Tenemos que votar. Por algún diseño. Aquí. En la Germania. Pues. Fuéramos partícipes. Participaran. Por favor. Y entraran por aquí. En este caso. Entraran y. Dejaran sus comentarios. Sobre este ejemplar. O en los videos. Dejen su comentario. Sobre qué opinan. De estos diseños. Que estaría de maravilla. Poderlos escuchar. Para que la comunidad. Pueda mejorar. O en este caso. Engrandecer. Y agradecer. Estos hermosos diseños. Así es que. Nos vemos. Recuerden. Comenten. Califiquen. Y suscríbanse. Adiós. Hasta la próxima.